Razones para ver bajo sospechas o cunentu. Serás testigo del primer largometraje documental narrado en lengua mapuche. Sin duda o un hito de realización cinematográfica que propone nuevos enfoques para los diálogos entre las naciones que conviven en nuestro país. Verás material inédito de las obras de Bernardo Ollarzún, artista visual reconocido internacionalmente, representante de Chile en la Bienal de Venecia del año 2017. Te darás cuenta de que en la lengua mapuche no solo aborda el conocimiento ancestral y natural, sino que en ella también se pueden reflejar grandes íconos de la cultura pop. Como Sandro o Dragon Ball Z, podrás conocer en primera persona cómo es la vida indígena urbana a través de una visión íntima y familiar. ¿Sabías que en Santiago se concentra el doble de población mapuche que en la región de la Araucanía? Escucharás una potente banda sonora. Resultado de la colaboración del violinista y compositor Úñum, Daniela Millaleo, Huayquil y Ketrafe. Sin duda, es un elemento potente para dar emoción a esta historia de búsqueda de las raíces. Como ves que hay muchas razones para no perderte bajo sospechas o cunentu de Daniel Díaz. Más info en miradoc.cl Más info en miradoc.cl